Hablamos ahora de moda. Miley Cyrus o Lady Gaga han llevado algunos de sus diseños y este año ha recibido el Premio Nacional de Moda. María K. Fisherman ha presentado sus diseños inspirados en los camiones y en la carretera. El hilo conductor de la colección ha sido el largo peregrinar de una religiosa para ayudar a los más desfavorecidos. Un homenaje a las monjas de clausura que tejen sus prendas de punto. Más terrenal es la propuesta de Juan Amar. Tiene una colección llena de color inspirada en el Mediterráneo. Trajes, camiseros de popelin, vestidos blancos de guipur. Los bordados hechos a mano por artesanos de Córdoba se mezclan con el lame italiano y el lúrez. Y Amaya Arzuaga cumple 20 años en esta pasarela y lo ha celebrado con una colección compuesta de nuevas propuestas junto a las piezas más representativas de toda su trayectoria. Gracias por ver el video.